Muy buenos días con todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Es sinceramente para mí un gran gusto poder estar aquí reunida con todos ustedes y tener la oportunidad de volver al Perú después de una ausencia de tres años y medio, como pasa el tiempo, desde la época de la prepandemia. He venido acompañada de especialistas de las oficinas comerciales en Beijing y Shanghai. Hemos venido cargadas de entusiasmo y de información para todos ustedes que esperemos les resulte de utilidad. El objetivo principal por el cual estamos aquí y hemos trabajado con los equipos es traerles información de primera fuente, información de mercado. Entonces, el objetivo central es que ustedes se lleven esa información de tendencias de consumo, nuevas tendencias de comercialización, cómo se decantan en oportunidades para productos en concreto y también vamos a ver algunas diapositivas que tienen información sobre estadísticas de exportación de productos peruanos hacia China. Sin embargo, como no son el tema central, las voy a pasar rápidamente. Vamos a empezar con la presentación del mercado, luego las oportunidades por líneas. Vamos a ver también información sobre requerimientos de importadores, que es un tema neurálgico para que ustedes realmente puedan llegar a concretar negocios en el mercado chino. Y finalmente, acciones en el mercado. Vamos a llamar la atención un poco sobre la importancia del mercado chino. No sabemos que es la segunda mayor economía del mundo, sin duda. Pero no solamente eso, también es el principal socio comercial del Perú y lo es por varios años consecutivos, principal destino de las exportaciones peruanas. Y tenemos espacio para seguir creciendo en volumen de exportaciones, pero sobre todo diversificando, porque ese es el reto que tenemos por delante, el gran reto en las exportaciones hacia el mercado chino. ¿Y en qué nos apoyamos para eso? Bueno, nos apoyamos, tenemos 33, más de 33 millones de familias que componen la clase media alta en China. No solo la clase media, la clase media alta, que es el segmento hacia el cual podemos apuntar como público objetivo para la mayor parte de nuestra oferta de productos. Ese también es un factor clave que es transversal a las diferentes líneas de producto y sectores en el mercado chino y es el comercio electrónico. Por eso tenemos una diapositiva específica para ver este tema, porque lo vamos a ver presente en casi todos los aspectos del mercado. Y es que China es el mayor mercado de comercio electrónico del mundo, no solamente en tamaño, sino también en ritmo de crecimiento. China tiene un ecosistema digital propio. Necesitaríamos una presentación adicional para explicarles todo, pero lo que les quiero decir en este punto es que China tiene sus propias plataformas de comercio electrónico, tiene sus propias redes sociales y de contenidos, tiene sus propios mecanismos también para el marketing y para la venta y comercialización de productos, que satisfacen las necesidades de los consumidores chinos en particular y son distintas a las de Occidente. ¿Qué más? Bueno, tenemos un pool de más de 800 millones de usuarios y las ventas de comercio electrónico en China representan más del 50% del mercado minorista global. Este es el mercado chino, no es solamente un país, es prácticamente un continente. Algunos dicen que es un planeta, vivimos en el futuro del Perú en muchos sentidos. Y como ya se ha comentado anteriormente, estamos lejos en diferentes aspectos, pero también tenemos algunos factores que nos acercan al público chino, como la inmigración, entre otros temas, la comida, entre otros temas. Entonces, un poco para que vean cuáles son las dimensiones de este gigante, podemos ver que la provincia de Canton, que está hacia el sur de China, que es de donde viene la mayor parte de los inmigrantes chinos, hacia el Perú, y de ahí viene la comida que de origen a nuestro chifa, tiene un PBI similar o mayor, en todo caso, que el de Canadá o el de Australia. Si vamos a la zona del delta del río Yangtze, que es la que está de color rojo, vemos que su PBI es similar al de Alemania. Y si vemos un pedacito de esta región que está en color rojo, que es la provincia de Yangtze, vemos que su PBI es similar al de Corea del Sur. Y otras metáforas más, otras comparaciones más que podemos hacer, pero es importante tomarlo en cuenta para ver ante quién nos estamos posicionando. Este es el tema del intercambio comercial, que va relativamente en aumento, que lo pueden revisar posteriormente, esas diapositivas van a quedar con ustedes. También cuáles son los productos que se exportan por regiones. Y aquí, sin dato importante, es que si hablamos desde el punto de vista de la cantidad de empresas, el 89% de las empresas exportadoras fueron MIPIMES hacia China, lo cual es significativo, y nos da también un mensaje que podemos seguir trabajando en ese tema. Pasamos a oportunidades comerciales de alimentos. Empezamos con el sector agro, que es el sector estrella, el que tiene un gran potencial y un excelente desempeño en el mercado chino, en el último año, a pesar de todas las dificultades y la coyuntura difícil. Vemos que las exportaciones crecieron casi 50% en este año, y estos son los productos bandera, que básicamente son las frutas frescas, rándanos, uvas, paltas. Pero aquí, como les mencionaba, quiero llamar la atención desde el punto de vista de la demanda del mercado. China es el segundo país importador de frutas, el primer país consumidor de este producto. El crecimiento del 154% en las importaciones chinas de frutas de todo el mundo se ha dado en los últimos cinco años. Y las importaciones chinas de fruta peruana crecieron casi 70% en el año que pasó. Y nosotros, ¿cómo nos posicionamos frente a esta gigantesca demanda? Bueno, lo estamos haciendo bastante bien. Somos el principal país proveedor de arándanos, de paltas el año pasado, de uvas el año pasado, y de paltas por quinto año consecutivo. En el caso de las paltas, recuerdo el año 2013, que trajimos, si no me equivoco, el primer grupo de compradores chinos para que participen en Expo Alimentaria. Lo trajimos también acá con Vladimir, si no me equivoco, cada uno trajo de su zona. Y estos compradores probaron palta en ese momento, y les pareció un sabor muy extraño. Lo que en chino se dice chiquae, chichiquae cuae. Y es interesante ver cómo después de unos cuantos años, el gusto del consumidor chino por la palta ha crecido enormemente. Y nosotros estamos aprovechando bastante bien esa demanda y ese interés, que está haciendo esa demanda. Vemos rápidamente el tema de funcionales. Sin duda, la quinoa es un producto que en China tiene un interesante potencial de mercado, por el tema nutritivo, porque quieren, como vamos a ver en unos momentos más, balancear mejor su dieta. Y cómo se consume la quinoa en China. Se consume en ensaladas, en sopas, se consume mezclada con arroz. Y el reto es que pueda integrar la comida, la dieta balanceada y cotidiana del consumidor chino, y que pueda utilizarla también para sus propios platillos. Y a lo largo de quinoa, estamos hablando de la quinoa en grano, y también sus derivados, las hojuelas, los fideos, y todo ese tipo de oferta. El maíz gigante, también hemos recibido recientemente requerimientos de importadores chinos sobre ese producto en base a su buen sabor, y el origen, por supuesto. En el caso de la quinoa, el protocolo fitosanitario empezó a ser tramitado en el año 2013, 2012-2013, con ocasión del año internacional de la quinoa. Lo empujamos con fuerza, y bueno, se logró la firma en el año 2019. Y de ahí para adelante, las exportaciones han ido creciendo. En procesados. En procesados tenemos, hay un paréntesis para decir que en el caso de procesados, para el canal de comercio electrónico transfronterizo, tenemos una oportunidad interesante, porque este canal reduce lo que son las restricciones sanitarias, que como sabemos son múltiples en el mercado chino, y nos permite, por ejemplo, exportar productos y llegar al consumidor final, por ejemplo, lúcuma en polvo orgánico, o gaminka mucamo en polvo, porque estas frutas no tienen protocolo sanitario, y estos productos, a pesar de ser procesados, no podrían ingresar por el canal convencional, pero sí por el canal de comercio electrónico transfronterizo, y para eso tenemos una tienda bandera en la plataforma de jd.com, una tienda bandera de PromPerú, donde estamos ofreciendo estos productos. Ahí también podemos ver, y están a la venta, el pisco en cóctel, que ha tenido relativamente buena aceptación, y de cual China es un importante importador a nivel mundial. Ahí también estamos comercializando sal de maras. Esta sal de maras se usa bastante en la preparación, por ejemplo, de bistecs en casa, en ensaladas, como parte de la dieta balanceada. Y el primero, que también es el más importante, aceites vegetales especiales. En el caso de Sacha Inchi, hay un interés bastante marcado del comprador chino, del consumidor chino en ese tipo de producto, y las importaciones chinas de estos productos se han triplicado en el año 2022. Y en el aceite de palta, es buscado bastante para, por ejemplo, ser consumido por madres lactantes, por gestantes, por niños. Entonces, es un consumo familiar bastante saludable, y que tiene muchas oportunidades. Otros productos pueden ser jugos de frutas mixtos, las comidas listas, ready to eat. Y se busca la simpleza, el sabor, la conveniencia. Pasamos a ver rápidamente el tema de pesca. Vemos aquí un desempeño mixto, y dentro de los productos mencionaría en particular las ovas de pez volador y los langostinos enteros congelados, que son productos que han tenido un interesante desempeño. En la demanda hidrobiológica, hay que mencionar que China se ha convertido en el mayor importador de langostinos y congrejos en el mundo. Su volumen de importaciones ha crecido más de 30%, y nuestras exportaciones también han ido ahí creciendo 17.5%, pero tenemos espacio para más. Ahora, el tema con el langostino, por supuesto, pasa por aumentar la producción y una serie de factores, que sería largo comentar aquí, pero la oportunidad está presente. La cuota de mercado que tenemos es mínima. Podemos diferenciar calidades y precios para oreca, para procesados. Sin embargo, es algo que tenemos que tomar en cuenta y ver hacia el mediano y largo plazo para poder abastecer esa gigantesca demanda. Otros productos, por supuesto, la pota congelada, en la cual tenemos una participación dominante en el mercado. El reto está en productos con valor agregado y con identificación de origen. Por ejemplo, en esta foto podemos ver snacks hechos en base a pota peruana y que en la parte superior derecha, probablemente no se ve esa en chino, dice que es un producto peruano, o sea, que el origen, el insumo, la materia prima es peruana. Entonces, ese es un paso importante para poder identificar y también aprovechar este posicionamiento positivo que tenemos con la pota peruana en el mercado chino para los productos procesados, por ejemplo, los snacks. Las ovas de pez volador también es un producto que tiene oportunidad en el mercado chino. Se están elaborando productos, como por ejemplo, innovadores y de muy buen sabor, como salchichas hechas en base a ovas de pez volador. También tiene oportunidad en la gastronomía japonesa. Entonces, es un producto que tenemos que tomar en cuenta y que si bien ha tenido un desempeño significativo en el 2022, tiene margen para continuar creciendo. ¿Cuáles son las novedades en tendencias de consumo transversales a los alimentos y en algunos casos también incluso a otras líneas de producto? El consumidor chino es un consumidor digital sofisticado, globalizado, exigente y muy informado. Me estoy refiriendo, por supuesto, al consumidor chino al cual apuntamos, a este segmento de la clase media-alta, que es el que tiene la capacidad y el interés de poder pagar un precio un poco más alto por productos de la calidad del producto peruano. Y este consumidor lo quiere todo. O sea, quiere un producto saludable, quiere un producto nutritivo, quiere que venga en un empaque llamativo, ecológico, conveniente. Quiere también que se especifique cuál es la asociación entre el producto que está comprando y qué beneficio le va a traer. Si yo compro estos arándanos es porque son buenos para los ojos. Esta quinoa porque no tiene gluten y me va a dar ese tipo de beneficios. Entonces, es un consumidor exigente. Asimismo, por ejemplo, en el caso de los productos importados, se espera que tengan una calidad superior y que sean singulares. ¿Por qué? Porque la oferta en el mercado chino es diversa y es bastante buena. No solamente de productos importados, sino también de productos locales. Y es buena. Entonces, tenemos que apuntar a tener un diferencial competitivo para nuestros productos en el mercado, porque si no, el consumidor chino dirá ¿para qué voy a pagar más si puedo comprar otro tipo de productos por el mismo precio, por un precio menor y con determinadas características? Adaptados al consumo familiar, fáciles de preparar, que es lo que se está buscando. Y también otra tendencia importante, como ya había mencionado, y que es transversal en diferentes países, ese es el tema de una mayor conciencia de la salud. El consumidor chino está buscando una dieta balanceada, elevar su nivel inmunológico, su nivel de vida también, y eso a través de los alimentos. Y ahí tenemos una oportunidad, como ustedes bien saben, con todos nuestros superalimentos, y las características y la variedad maravillosa que tenemos por ofrecer. Esto también hace eco en el tema de la protección del medio ambiente, la sostenibilidad, que es parte de la visión y el mensaje que damos al mundo con los superalimentos peruanos. Todo esto, todo este contenido, todo este mensaje, este discurso, es el que nos hace llegar de manera efectiva hacia el mercado chino. Creo que ya mencioné todo. Bien. ¿Cuáles son las tendencias de comercialización? Bueno, como ya estaba mencionado, el comercio electrónico, que ya lo hemos visto, el canal online to offline, tener presencia en ambos aspectos, en el canal físico y en el canal virtual, y la omnicanalidad, que pasa por la interacción, el interrelacionamiento entre el canal físico y el canal online. Que la marca esté presente en ambos aspectos y que el consumidor se vea beneficiado por la integración de esos dos canales, que su experiencia de compra sea más rica, puede empezar a ver el producto en el canal online y lo compra en la tienda física o viceversa. Y esta omnicanalidad llega incluso hasta la promoción en el metaverso, porque la tecnología no para en diferentes aspectos en el mercado chino. También las nuevas redes sociales, de la mano con las transmisiones en vivo, son cada vez más populares. Estamos hablando de redes sociales que no solamente cumplen la función de marketing, sino también de comercialización. Porque durante una transmisión en vivo, el consumidor chino directamente puede comprar el producto sin salir de la aplicación y sin hacer ningún esfuerzo adicional. ¿Y cómo se llega a esta nueva generación? A través de esas nuevas redes sociales. A través de los contenidos. El consumidor chino llega para buscar entretenimiento, contenidos, y a partir de eso dirige su viaje de compra y termina comprando. Lo que es la transmisión en vivo a lo que ha llevado ya desde antes de la pandemia, es a llevar este componente de interacción humana a la compra por comercio electrónico para que no se extrañe en relación al canal físico. Entonces, toda esta riqueza en la interacción digital es muy importante para el consumidor chino. Otras oportunidades en tendencias de comercialización son las tiendas corporativas de empresas estatales en China. Estas empresas son gigantes a nivel China, están en todo el país y tienen tiendas en las cuales comercializan productos para su propio público interno, empleados y familias. Estamos trabajando para posicionar ahí productos peruanos y ya con esto, con este público cautivo ya tendríamos bastante. Cultura de negocios y requerimientos de importadores. Como les comentaba, este es un tema muy relevante y clave, conocer qué es lo que quieren los compradores, qué es lo que buscan los requerimientos los importadores chinos. Se busca calidad, se busca en el caso de alimentos, productos con inocuidad y trazabilidad desde el origen, oferta sostenible, sostenible y suministro estable. El comprador chino está buscando un socio de mediano a largo plazo que le dé un abastecimiento y tranquilidad y que va a poder suministrarle de manera estable en términos de cantidades, de volúmenes y también de calidad, que la calidad sea uniforme. Si manda una muestra con una calidad, esa tiene que continuar en el tiempo. Otro punto también neurálgico es la capacidad de respuesta rápida. El mercado chino es sumamente dinámico y también el empresariado busca mucha rapidez en la comunicación. Si envía un correo electrónico, si tiene una oportunidad por delante, espera que la contraparte peruana le responda en el más breve plazo. Y si eso no sucede, probablemente va a acudir a otro proveedor o quizás a otro país. Porque interpreta que no existe interés por parte de la parte peruana, para la redundancia, en hacer el negocio con el empresario peruano, con el empresario chino. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Porque el empresario peruano puede estar ocupado en una feria en Europa, en Estados Unidos. Tiene sus clientes locales y dice, bueno, cuando termine le contesto al empresario chino. Ya cuando termine probablemente ya pasó la oportunidad. Y lo digo por conocimiento de causa, porque nosotros hemos generado, hemos identificado oportunidades, hemos generado requerimientos con mucho esfuerzo y algunos de ellos se han quedado colgados, porque no ha sido posible llegar con rapidez a la contraparte peruana. Entonces, hay un tema también de interés y mantenimiento y seguimiento en el mercado. Tiempo de vida útil del producto también es muy importante y productos innovadores y adaptados al consumidor chino. En ese tema, por supuesto, pasa por el conocimiento de qué le gusta el consumidor chino y también se pueden hacer alianzas estratégicas con importadores chinos para que ellos puedan apoyarlos en el tema de la adaptación de los productos procesados u otro tipo dirigidos al consumidor chino para que puedan llegar con éxito al mismo. Quería mencionar rápidamente el tema del café como un punto aparte porque China ya no es, probablemente lo han escuchado, ya no es solamente el reino del té, ahora también es el reino del té y del café. Hay toda una revolución y una demanda bollante y en auge por el café, café convencional y café especial en China. Vemos que sus importaciones desde todo el mundo han crecido 46% y las exportaciones peruanas hacia China de café se triplicaron en el año 2022, pasaron de un millón y pico a cuatro millones de dólares y en su mayoría café especial. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por quiénes son los que están exportando este producto y el mercado da para más. Por ejemplo, podemos ver que una sola marca tiene 10.000 tiendas, entonces estamos hablando de un mercado que es capaz de sostener ese tipo de comercialización. Starbucks tiene en Shanghai ubicada su tienda, la tienda más grande en el mundo. Básicamente, nosotros estamos trabajando en café de especialidad, café en grano verde, no puntaje en taza más de 80. Entramos primero con el café de especialidad para luego a partir de ese posicionamiento ingresar ya con el café convencional. Es un tema muy complejo y muy específico pero no quería dejar de mencionarlo. Por ejemplo, acá tenemos un producto que es un empaque que fue diseñado por un importador chino de café que trajimos aquí al Perú hace unos años y importó el producto, le puso este empaque y lo comercializa en el canal de comercio electrónico aquí, allá en China. Entonces, las oportunidades son grandes. ¿Por qué? Porque se busca variedades únicas, variedades con historia. Yo recuerdo cuando llegué a China en el 2004 era prácticamente imposible conseguir café, café quizás en polvo mezclado con leche en los supermercados, pero se no quería tomar un café como lo conocemos aquí, había que ir a los hoteles y era bastante caro. Y recuerdo que muchos extranjeros entraban en crisis en esa época porque era muy difícil conseguirlo. Y unos años después ya tenemos un amplio abastecimiento de café en diferentes ciudades de China. Les dejo también información sobre novedades en tendencias de consumo, integración de té y café, café con leche en coco, leche de coco, cómo florecen las cafeterías y los bazares de café que vienen a ser como unas especies de ferias itinerantes que le diríamos en Perú, el café al aire libre que es una tendencia post-pandemia. Pasamos a ver vestimenta, datos de exportaciones que pueden ver después. Hay que llamar la atención sobre el potencial de la demanda china en vestimenta, principalmente en lo que son prendas y accesorios de punto de lana fina. China se ha convertido en el principal importador mundial de este tipo de productos y sus importaciones de este tipo de productos han crecido más de 30% en el año pasado. O sea, demanda hay. ¿Cuáles son los productos con oportunidades, prendas, accesorios, bufandas, guantes, gorros, en la medida que las tallas, la inexistencia de tallas en ese tipo de productos permite una rotación mucho más rápida? Y una mención aparte es la juguetería de alpaca, las famosas alpaquitas que han resultado un boom, especialmente en el año 2021, que crecieron, exportaciones crecieron cerca de 200%, se ha ralentizado un poco el año pasado, pero son muy populares. Acá vemos fotos del Perú Moda en 2019 en Beijing, que fue el último que hicimos presencial, prepandemia, y las alpaquitas a la venta en diferentes tiendas, alpaquitas peruanas, por supuesto, chas en Perú, en diferentes tiendas y boutiques en China, en varias ciudades de China. Una mención aparte también para las novedades en tendencias de consumo, en el caso de vestimenta, la sostenibilidad y la responsabilidad social sí forma parte de la conciencia y lo que pide el consumidor y el importador chino en el caso de vestimenta. Ahí tenemos una significativa oportunidad con nuestras prendas y con la alpaca por todas las virtudes que conocemos de esta fibra y tenemos que fortalecer ese mensaje para poder satisfacer esa necesidad del consumidor. Diseños innovadores y adaptados al mercado chino en vestimenta y en prendas porque China tiene su propia estética propios gustos y preferencias a los cuales podemos investigar a través de las oficinas comerciales y también llegar a ellos mediante alianzas como repito con importadores con escuelas de diseño trabajar en conjunto diseñadores peruanos con diseñadores chinos y eso va de la mano con también una necesidad importante del consumidor chino que es la personalización y la exclusividad. El consumidor chino busca diferenciarse del resto y ahí nosotros podemos entrar a tallar en términos de fibra con la fibra del paca y en términos de confecciones que puedan abastecer que puedan satisfacer esa necesidad que también en parte es emocional de parte del consumidor chino. ¿Qué más? En cuanto a lo que son culturas de negocio obviamente calidad autenticidad entrega oportuna la rotación en el sector de vestimenta en China en China es un vértigo es muy rápida precios competitivos y el tema del empaque también es un punto interesante porque cuando estamos hablando de venta de vestimenta accesorios al consumidor final el empaque es más importante de lo que nosotros pensamos por decirles un ejemplo en el caso de China el empaque tiene que reflejar el valor y la riqueza de lo que lleva adentro acá en Perú de repente una bolsa bonita o un papel de regalo bonito está listo allá no no puedo vender una prenda cara de alpaca y ponerla en un papel de regalo tiene que tener un empaque que al consumidor chino le hable del valor de lo que está dentro de ese paquetito dentro de ese empaque y eso también es algo que se tiene que trabajar en coordinación en cooperación con importadores distribuidores plataformas de comercio electrónico que están en el mercado aquí tenemos un pantallazo de acciones en el mercado ya dirigido al tercer y cuarto trimestre del año destacan algunas tareas que tenemos en Shanghai la de moda y también la de FHC el mensaje importante aquí es que nosotros en las oficinas comerciales en China tratamos de maximizar la inversión de viaje del empresario peruano si va a participar en una feria en Shanghai entonces que pase también a Beijing para una misión comercial para visitas técnicas para reuniones para citas de negocio u a otras zonas del país ese es el mensaje que estamos dando y bueno a manera de conclusión espero que esta información les resulte de utilidad realmente es una introducción bastante general es un panorama podemos profundizar en algunos aspectos en las reuniones uno a uno no basta con tener un buen producto y que este producto tenga demanda en el mercado hay que afinar la estrategia hay que estar presente en el mercado hay que regresar hay que hacer el seguimiento hay que ver cómo llegamos a ese segmento del consumidor final y también bueno la parte de la identificación de compradores nosotros estamos para apoyarlos el trabajo y el acercamiento al mercado chino representa un compromiso y un esfuerzo de parte del empresariado peruano con nuestro respaldo por supuesto el mercado chino es complejo no les voy a mentir pero los frutos pueden ser también muy grandes entonces los aliento a acercarse a este mercado gracias con Punche Perú Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú